Soy hijo del ingeniero Esto lo llevo en la saga Tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Una escuadra en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron varones Traen la casta de un buen roble De rancho de babonica Baja, pava, diraguato Y toditos esos ranchos Muy seguido los visitan Tiempos buenos, tiempos malos Hubo quienes se quedaron Y otros que se adelantaron Recordando compañeros Que vivencias compartieron Y que al lingo lo quisieron A pedidos que se unieron Los fallan, también los queron Y no parten los quinteros Dicen que los tiempos vuelven Los hijos están presentes Traen respaldo de los jefes Y aquí en Mexicali seguimos bien firmes Puro doble sello Y puro grupo Fernández De Culiacán, Sinaloa La unión hace la fuerza plebe ¡Vamos, Horacio! Con un vasito en la mano Con un vestido del más caro Pero que esté bien helado Con mis primos y mi hermano Y con la banda tocando En un ranchito lejano Claro que nos damos lujos Y nos damos de los caros Porque también trabajamos Cosas que nos implicaron En los trabajos familiares Y mi papá muy bien lo sabe Que nos alcance Quien quiera Ya nos vamos pa' la sierra A visitar nuestra tierra Y una comida Casera Frijoles con asadera Con cerveza en la hielera Afinando puntería Ya por la serranía Con mi súper consentida Y visitando las capillas De los hombres Que pusieron muy en alto A la familia Soy hijo del ingeniero Y esto lo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos La damas y los caballos Es una escuadra en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron Barones de la casta De un buen roble Del rancho de Babonica Baja, Pabadi, Aguato Y toditos en esos ranchos Muy seguido los visitan